El Departamento del Tenente La Unidad de Acuera Aquí estamos hablando de un autoridad que estábamos en el gobernador de la despacho. Hoy estamos intentando la despacho buscarse y usarlo en el cuerpo. En realidad, la búsqueda de la vivienda sobre el lugar de Cachecar. periodicamente comunOPRA de la comunidad todasorroza la autoridad las autoridades O sea, el señor que hablo para que este pueblo te salera. Nosotros nos han convertido en un lápiz en los perigos. Nosotros nos han convertido en un lugar de vida. Nosotros nos han convertido en un lugar de vida. Pero nos han convertido en un lugar para cuidar Gти. Y el señor que nos han convertido en un lugar del lugar de expectativa de que el pueblo varia. ¿Vale? Oye, ¿por qué estás diciendo Israel? Ha, 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 ha. ¿Qué es Jesús? ¿Y los reyes? ¿Y los reyes? ¿Qué es Pilate? ¿Oye, si lo has dicho Israels? ¿No lo haría? ¿No lo haría? ¿No lo haría? ¿Pues no lo haría? ¿No lo haría? Jesús le dijo. If we were at Stand in the front Yahoo Home by Jerusalem, If he was afraid to find it all in front of us. We were talking about its authority. y se han convertido en la autoridad de Pilate. Los que nos han convertido en un tema de la ciencia. Estamos trabajando a la ciencia. Nosotros estamos trabajando en el país. ¿Qué te llamas? Si te llamas, te llamas a mi hermano.